¿Qué pasa con la escuelita de surf? Y la actividad de la escuelita es, nos juntamos en la marea baja siempre y estamos una hora, una hora y media dentro del agua con lo que son principiantes avanzados y gente adulta y tenemos gente muy adulta y niños, así que estamos todos los días acá. Fuimos creciendo a poco gracias a la ayuda de varios de los chicos, los padres, gente que surfea, que nos fue donando cosas. La idea de la escuelita es, en un futuro, si se puede esta temporada, formar una colonia para empezar a generar un grupo de entrenamiento y trabajar en horario de mañana y de tarde con distintos chicos.